Esta cundia se provoca, hay que le guste bailar Esta cundia se provoca, hay que le guste bailar Y como es arrebata, le dicen la cundia loca Y como es arrebata, le dicen la cundia loca Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad Música En México ya se toca, la Argentina ya la grita En México ya se toca, la Argentina ya la grita Yo bailo con mi güerita, sabroso la cumbia loca Yo bailo con mi güerita, sabroso la cumbia loca Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad Música 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 Música